Y con mi viejo tambien Me gusta Si a esta edad no me gusta tanto imagínate al edad de tu viejo El 100, el 150 y el 7.4 El 100, el 150 y el 7.4 Porque ayer yo me tendia que ir a las 7.4 7 y 4 ay que cagones 7 y 4 7 y 4 7 y 4 6 y 4 7 y 4 ay que cagones 7 y 4 me cago el cerebro, quien fue el que pudo eso? puta que risa ahora yo comienzo a estudiar en la universación de chibras de 20 años ah un cacherazo un cacherazo quemado quemadazo quemadazo quemado quemado del coche